Descarga la aplicación de Ola 13, navega en Agenda Metropolitana y encuentra todo tipo de negocios y servicios. Agenda Metropolitana, el directorio de teléfonos y direcciones más completo de la región. Consulta y llama, todo gratis y a tu alcance, para que de esta manera tengas a la mano los teléfonos y direcciones de los negocios locales que estás buscando. Queremos que seas parte de Agenda Metropolitana, contáctanos. A partir de ahora no te pierdas el programa Agenda Metropolitana cada semana.